Y por segundo año consecutivo, la procesión del Señor de los Milagros no recorrerá las calles de Lima, pero los fieles podrán venerar su imagen en el Salón de Andas del Monasterio. Sin procesión, pero con la oportunidad de un reencuentro. A través de un sistema de visita al Señor con entrada y salida adecuadas. A diferencia del 2020, este año los fieles del Señor de los Milagros podrán venerar su imagen en el Salón de Andas de la Iglesia del Monasterio de las Nazareñas. Desde el 10 al 31 de octubre, los devotos tendrán la posibilidad de asistir en el horario de 7 y 30 de la mañana a 6 de la tarde. En un orden por la avenida Tacna, van a llegar hasta la Sala de Andas y posteriormente van a salir por la Capilla de la Reconciliación a Girón Huancabelica. En conferencia de prensa en la Hermandad del Señor de los Milagros de Nazareñas, se brindaron detalles sobre las actividades oficiales en honor al Cristo de Pachacamilla. Las medidas de bioseguridad serán las nuevas aliadas para el gran peregrinaje. Se va a exigir la doble mascarilla para el ingreso a todos los ambientes del santuario y al ingreso se va a tomar la temperatura y después se va a rociar las manos con el alcohol. Asimismo, se llevarán a cabo misas presenciales con aforo de 100 personas durante todo el mes morado. De las 7, 9, 12, 1 y media, 4, 5 y 7 de la noche. Por su parte, el alcalde de Lima, Jorge Muñoz, precisó que de la mano de la policía, la comuna limeña velará por el orden y la seguridad en estas festividades. Una colaboración que tiene que ver con la puesta de orden en las calles para que los fieles puedan llegar y que puedan tener un momento de oración. Queda no solo preparar el corazón para recibir al Cristo Moreno, sino respetar las disposiciones sanitarias para una adecuada visita.